Chicos, gracias Leigh Rosalba. Lunecito, lunecito, arrancando semana, ya sabrá información de espectáculos. Estamos ya a nada de poder disfrutar de Andrea Bocelli aquí en la ciudad de Monterrey. Sabemos que es mañana, pero ayer por la noche en la ciudad de México. La señora Susana Zabaleta, toda la experiencia, los detalles, la verdad es que gran, gran concierto. Qué deleite, Flaco. Y también por fin ya se empieza a sentir el calorcito, la primavera y la época de carnavales. Ya fueron los de Mérida y Mazatlán. ¿Quiénes estuvieron de invitados? Quédese que se lo platicamos más adelante. ¡Épica, épica esa selfie! Gran, gran momento la recordada de ese alfio. Hasta Lupita Neongo apareció ahí, ¿te acuerdas? Se está debutando. Ahí estamos en camino al Oscar. Ya falta menos. Atentos, atentos. Oigan, hablando justamente de la fiestecita, los carnavales y el bailecito, la MS se puso a bailar a todos. Esto en Mazatlán, en su casa prácticamente, ¿no? ¡Qué más, Álvaro! Oye, Erika Buenfil, la reina de TikTok, pero ahora también la reina del carnaval de Mérida. ¡Ajá, ándale! Nos vamos un poquito más abajo ahí en el mar. ¡Qué guapa se ve, Erika Buenfil! Y si sí quiere andar con uno de 30 años, ¿qué? ¡Déjenla! ¡Déjenla! ¡No le diga nada, hombre! ¡Sí podemos! ¡Ahí está! Oye, ya nos vamos. Que tenga bonita arranque de semana. Mañana regresamos. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Bueno, mañana tenemos una cita bien bonita con Andrea Bocelli. ¡Bien romántica con Andrea Bocelli, Flaco! Que ya empezaron, ya estuvieron en Ciudad de México y les fue muy bien. Te voy a llevar. Te voy a llevar. Al de Monterrey. Al de Monterrey. A mañana. Y al de Guadalajara. ¿Ok? Ya, ya. Ahora sí ya me puedo enganchar contigo. A lo que yo quiera me vas a llevar, Flaco. Oigan, en la Ciudad de México, ¿cómo se vivió Andrea Bocelli? Deleite, la verdad, ¿eh? Sabemos que es garantía. Es el tenor más internacional, más querido. También tiene una conexión directa. ¡Qué increíble, Flaco! Hay una bonita amistad ahí. Son las adeltas del señor. Definitivo. Andrea Bocelli. Oigan, esto es música, pero en teatro también los queremos invitar a que inicie la semana con el pederecho, con una buena sonrisa y carcajadas, porque nos vamos con tacones. ¿A dónde? A la verde, Flaco. Y es que sí, seguramente. Se divierten, ¿eh? Se divierten. Oigan, y que estábamos hablando del señor Andrea Bocelli, pues, Lale, justamente ya tiene el ganador. Estos boletos, mira, boletos que cuestan mucho, ¿eh? Están bastante caritos y muy afortunado ganador. Entonces, vamos a ver de quién se toman. Y la botellita que nos vamos a echar tú y yo, Manuel. ¡Ándale! Sí, es cierto, y la botella. Es lunes, pero bueno, se vale.